Con el propósito de que los emprendedores de la región fronteriza puedan exhibir y vender sus productos, se realiza la segunda feria MIPIMES en Dajabón. Según explicaron las autoridades, esta feria da la oportunidad a los emprendedores de la zona fronteriza de mostrar y también de vender sus productos. Estas rutas MIPIMES vienen a fortalecer a nuestros productores, a nuestros emprendedores para que cada día se capaciten más, crean productos de calidad. Ya nuestros emprendedores han estado preparándose y fortaleciéndose, tanto en la parte técnica como productiva, para que sus productos cada día sean de mejor calidad y que todas las personas que nos visitan, puedan tener esta oportunidad de comprar productos nativos de Dajabón y que son de calidad. Dajabón es un pueblo especial sobre todo porque estos emprendedores no solamente se están preparando para sacar sus productos fuera de Dajabón, sino que tenemos ahí lo que es nuestra zona franca sin chimenea, que es ese mercado, que es una tremenda oportunidad para nuestros emprendedores. Una serie de productos fueron mostrados en esta feria y también la novedad del buggy Aventura, que es fabricado por las empresas Mucay en esta ciudad de Dajabón. Un proyecto artesanal local de aquí de Dajabón, lo creamos nosotros. Hay que decir que ese buggy que se está desarrollando con fines turísticos, se está desarrollando en nuestro taller que se llama Taller de Mecánica de Transporte Lismar y se está haciendo para impulsar nuevas iniciativas aquí en la región. Según se pudo notar, esta es la oportunidad de la mayor parte de emprendedores para que puedan desarrollar sus negocios. Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N.